Buenas noches, estoy encantado de verles a ustedes solo porque los demás... Los digo por ser sinceros, no piensen que soy un tínico. Normalmente mis compañeros dicen que se sienten nerviosos, que tienen algún problema de tínico. ¿Presentarse en general? Yo no, yo estoy tan tranquilo porque es natural y uno, con su experiencia, puede contar muchas veces. No sería usted solo, que parece de la familia. Cuando haya que reír en todos, vale. Bueno, yo soy el encadado de presentar esta siguiente ocurrión. El caso es que no tenía... ¿Qué es el señor alcalde? O sea, podríamos aprovechar un momentito por una subvención. Si nos quedamos un poquito por... Bueno, no, por dos, en fin. No quiero equivocoso, equivocoso, como se puede decir. El caso es que ya hace tantos años que empezamos a la tuna que es que ha cambiado tanto las cosas. Algunos no lo recordarán. Los más enfermos, los más jóvenes. Incluso puede que algunos de mediana edad. Pero los mayores, como yo, sí recordamos algunas anécdotas que han cambiado a lo largo de todos estos años. Han cambiado, por ejemplo, las costumbres, los móviles, los usos. Han cambiado incluso a los políticos. Don León, ¿no se lo digo por usted? No, se lo digo Don León porque luego se ponéis en una piedra. Han cambiado a los políticos. Yo me acuerdo, cuando comenzábamos esto de la tuna, que poco más o menos... Bueno, pues no prácticamente, pero sí que estaban en activo políticos. Han cambiado tanto los políticos, por ejemplo. Mandaba, o hacía muy poco que había dejado de mandar a Adolfo Suárez. Era jefe de la policía, Felipe González. Mandaba a los comunistas a Santiago Carrillo. ¿Se acordarán ustedes? Y si no, incluso, yo les invito a que lo comprueben en las hemerotecas. Y como líder de la derecha estaba Don Manuel Fraga. No, que ha cambiado las cosas. Bueno, pues les cuento esto, por favor, que queda entre nosotros. Porque fueron a firmar un documento a las Cortes. Y Suárez, que entonces, si yo me acuerdo... Para aquellos años se me puede ir un poco la memoria, eso sí. Y llegó como era el político más significado, el primero, que en fin había hecho la transición. Y se puso adelante el papel, y ya se acuerdan ustedes de Adolfo Suárez. Adolfo Suárez González. Puedo prometer y prometo. Y yo soy el verdadero enviado de Dios a la tierra. Y firmó. Y a continuación llegó Don Felipe González, que entonces era líder a los hotelistas. Y se puso adelante el papel y dijo... Por consiguiente, me parece que hay que decirlo. ¡Hay que decirlo! Como secretario general del Partido Jodadista, tengo que decir... Que yo soy el verdadero enviado de Dios a la tierra. Y firmó. A continuación llegó Don Santiago Carrillo. Y si mal no recuerdo, pues también fue el multisano líder de los comunistas. Y se puso adelante el papel y firmó... Santiago Carrillo. Santiago Carrillo. Entonces voy a fumar. Aseguro públicamente... A los afiliados comunistas... Que yo soy el verdadero enviado de Dios a la tierra. Y por último llegó el volcán. Don Manuel Fraga. En su pleno apogeo. Se puso delante el papel y dijo... ¡Magoel Fraga de Barne! Y no recuerdo haber enviado a nadie a la tierra. Pintos años. Y muchos más. Y viene esta canción. Que es popularísima. No recuerdo muy bien quien la compuso. Solo se que se la atribuyeron unos señores de México que cantaban boleros... y se quedaron tan panchos. Pero la composición que queremos dedicar con todo nuestro cariño... incluso a los fronteros, se titula Compostelana. Gracias. 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 Gracias.